Cosas, en su interior llevan un ángel ¿Cómo les encanta ese tema a las niñas? El pinche y feo horroroso de Ray Master Boy Vamos a bailar Esta noche se lleva mi ángel Vamos a bailar Al grito de guerra Pues escuchen El grito de guerra El internacional No, no, no Master Boy Esta noche el trompudo El que quiere besos Esta noche mis hijas Va para el famoso trompudo Siempre Master Boy ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Cateque Ramo Criso Aspen, Maki, Kisaki Hico, Loco, Cody, Barayuzas El presente, Puro Barrio Lopote La familia Semejala En mi cabeza un pañuelo El de Peño Rosario La familia mexicana Morro Loco San Juanito Díaz Midalgo ¿Qué dice? En la tres oriente Vemos Brum La familia Chaco, Pitufo, Borrejo Vicky, Chipote, Chipo, Lencho El Lancho Rata, Lobo, Carranza, Chilajo Marca, Sonrisa, Pollo, Pudo El Palle El de Cabangaba San Juanito Díaz Madalco Contigo Master Boy El de Cero cayó una estrella En el solo se deshizo Para de Yasmino Sebes Quanto te necesito Con mucho amor El de Cateque Ramo Pitujo La familia mexicana Un ángel que al lado Te hechizaba Hasta la muerte Que prima se el boy Uno dice en uno, dos, tres Vivo a solo Lótico, tres, dos, uno La banda Pitujo No es ningún punto La familia mexicana Puro Pitufote El Sama, un champion en el 14 Lótico, un coquillo Confirma a Vegeta Toda la peles Este 42 se la respeta La familia mexicana Aspen Monguigues Gil Para Romy Jacky Vivo el sufrimiento Que prima Master Boy Organizaciones de MTP La familia mexicana Es el trompudo Menteras de la organización Plus La un presente Juanito Famoso Matón Y prima ser boy Cuarta El trompudo El que quiere besos Master Boy Ya llegó el Mowgli Araganes de El Salvador Puebla 17 19 Pablo Manzano en el J En el cielo cayó un enano Una flor en la mano Y cada pétalo recién Isabel No sabes cuánto te amo Un loco loco enamorado La familia mexicana Femeli Musterboy Que bailen las chicas hermosas Escribo esta canción Como seremos morros locos La familia siempre mexicana Que queremos hacer presentar siempre Cuando pituco cayendo chicos Sonrisa Pazos El hombro Contacto Musterboy Feliz nos brusca Este es San Juanito Teve Donalco Xepo Chibote Santa Chaco Pitufo Pollo Barranza Jutufo Reco Lechón Vicky Algodón Como siempre Representando a la familia mexicana Ritmos Bruy Jamal Lechón Parca Siempre Master Boy Musterboy Cuando pienso en ti mi corazón late Jamás dejarás de carente Quisiera correr a tus brazos Y quitarme contigo Con la vida mi princesa Carolina te quiero y te amo Con loco enamorado Siéntate por vida Tres puntos Malditos bajos Efermaster Boy Esta noche los niños malos La familia mexicana San Francisco Buena Vista Esa noche los niños son Vamos a ver Para contando Es que el cuento El pan chino Es que el chico El perro y el cosmos El chico Malditos bajos Malditos bajos Y la familia mexicana Ella era muy bella Porque no somos traviesos De mucho menos gaspe A ver si podres payasos Locos cuarente dos aspe Malditos bajos La famosa mugre Solo crees Y más mugre Malditos bajos Vamos como somos payasos locos Donde quiera estamos La familia mexicana Y presentamos Y presentamos a Aztec Y con De que quiso Boquín y Romo Hasta la puerta Malditos bajos Malditos bajos Malditos bajos En la siete poniente Nos reunimos en la banda Grande hicimos Con reloj Con la mejor banda Que hicimos La familia mexicana San Juanito Yanquis Banaljo Cinco Juana Pepe Alex Galleta Esa noche Alfredo Vélez Acción Mira que hermosa Lo bailan ellas Vivo en el estado No queremos un fantasma Mucho menos Oca Rosalas No queremos un más hermosazo Baster Boy Todos los sacados Primas Bruce Chaco Pitufo Borrego Vicky Chipote Chivo Lanchota Chorralda Lobo Carranza Chiraco y Barca Rondis Al Mollo Mudo para Valle Dete Cama Cama San Juanito Dete Cama El Pase Boy Andamos de boca en boca Reimos Bruce Latino Soja La familia mexicana El Parque Lomo Y Lecho Y Pancha Les puntos Payoso Locos de Niños Valos Gran familia mexicana Kiko Locos de Niños Valos San Juanito Miguel Ayala Baster Boy Hoy vivo el sufrimiento Tres puntos Gran familia mexicana Que decirle al magnate Que muchos pases Top Tres puntos anın luchas Y la la fe Dete Cama Todos los sacados De la cuarenta y dos Sonido Dete Cama ake Baster Boy Baster Boy Y solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Se llama Bianca, señor Esa noche, señor Raimi Para Corazones Enamorados La Juliza La Juliza se va Se va Aaaaaaaay Aaaaaaay Busterboy Busterboy ¡Suscríbete al canal! Eso es todo, pilón. Comisión Organizadora, Salud en la Espección, Misegados en los Cementerios. Fundamos de la 42, Gran Familia. Saludo perro para los pañosos locos. La gente de San Miguel Ayala. Hoy, Misegados, gracias por estar con nosotros. ¿Para qué? Para los Cementerios Club, Misegados, qué bonito. El Lobo, para el Tropas, Organización Plus Faraones, Misegados en esta noche. El Pimeras en Yosin, un saludo especial. Toda la banda de la Colonia León. Hoy nos acompaña todo el barrio de los farones, barrio de Jesús. Puro farón. Esta noche nos acompaña Gran Familia Mexicana. Para el famoso Yosin, esta noche para el atoso, el negro. Para el Scrappy, el americano. Y todos los que faltaron. Todos los soldados de la 42, Gran Familia Mexicana. Esta noche es a Miguel Ayala. El Yucke Koggi. Para las pesales. Para aquí, carnal. Para los farones. Siempre como hace el boy. Gracias, mi hermano. En esta noche. Bueno. Ya bailamos. Ya bailamos algo de la música. Hoy vamos a presentar un tema para los payasotes locos, locos, locotes para el barrio. Locote, Gran Familia Mexicana. Para Násper, el Peque de Mongui, Sian, Guilón, Guico y el Rombi. Vamos a presentar ese temita. Tamitas y caballeros. Y con ese tema, cerramos una vez más el disco compacto de la noche, volumen 2. E iniciamos a grabar el disco compacto de la noche, volumen 3. Vamos a bailar y vamos a gozar.